burlaron en la cara, pero no es por la guita. Ahí está el tema. Hay un tuit de una amiga de Wanda que se llama Micaela Posi, que es público, este sí, es verídico, como el que desmentimos antes de la mamá de Wanda, en donde directamente apunta a la China Suárez sin problema, que comprueba que la zorra a la que se refiere Wanda en las historias era ella. Este es el tuit que apareció y le puso like, dice la China Suárez debería tratar en terapia, esto de meterse siempre con hombres casados y un me gusta de Micaela Paula Posi, amiga de Wanda, porque las amigas de Wanda obviamente están revolucionadas todas. Es mujer de un jugador de fútbol. Y esta es de hoy. De Christian Llama, que es un jugador de fútbol. El zorro sabe mucho, pero más sabe aquel que lo atrapa. Claro. Esta es una amiga que le quedó de la época de Maxi López. Exacto, ellas estaban juntas en varios equipos. Acá me llegó lo cuanto hay para dividir. Sí. Acá me llegó lo cuanto hay para dividir. 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 Acá me llegó lo cuanto hay para dividir.